Bienvenido amigos, el día de ahora vamos a estar haciendo confesiones del chat parte 2 que hayan hecho cuando hayan estado en la escuela Una vez mate a 3 porfugios en una clase con RPG, jaja fue lo mejor Oh que ilosa, que exagerado bro Una vez me quedo dormida en el examen de ingles y falsifique un justificante con la firma de mi mamá Ah, vete a la verga, hizo le voy a desbloquear la maestra el celular se llamaba para que nadie preguntara, oh my god Yo le metí una abeja en el culo a mi compa ¿Y lo? Lo confieso, me lo quedo mirando a mi tío Vete a la verga güey, no pa' hacer nada ahora Ir al mamón Los que esperan a esta bamos en el recreo, mi amigo estaba comiendo chetos y vi que... Una bola de papel había cayendo en una mierda, lo agarre y lo lancio para atrás Le гayé los chetos de mi amigo el pendejo en vez de... ...de cobrarme los fue a la tienda Y le dieron una paleta por Kirmooe y le dieron una paleta... Ok Nada mames, wey ¿Es en serio? ¿Dónde está la verga? Este wey está Oh my god, wey Te digo, wey No puedo hacer nada, wey Tengo que considerar que en mi clase una vez estaba Caldeando con una amiga y nos tocaba exponer Y a la verga, wey, para Lo que hice Llevarme la mochila, doctor, y la maestra me obligó a quitarme para eso Y fue el día Oh my god, ese wey A la verga Confieso que una vez me cagué en clase Estaba ahí quito Wey, y Y fue chorrillo, wey Oh, literal, fue un pinche mojón, wey Chorrillo, mi papá tuvo que llegar a la escuela a darme ropa limpia Eh Pues yo una confesión de la escuela, wey Fue que Que realmente no hice ninguna babosada, wey Ah, una vez me mie, wey Una vez me mie, cabrón ¿Has de cuenta que estaba en mi clase de educación física, wey? Siempre he sido un niño muy vergonzoso, wey Era Ya no, ¿verdad? Pero era Y haz de cuenta, wey Lo que pasó Fue que Este Pues tenía que mear, wey La verdad No, no era mucho de que Me daba mucha vergüenza Sino que yo tenía miedo, wey De que me dijeran que no, wey Y Pues haz de cuenta, wey Que Valió verga, wey Tenía, tenía así como que una táctica, wey Que usaba cuando estaban en 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 primaria, wey Me meaba así en poquito, en poquito, wey Me meaba poquito, en poquito Y así, wey O sea, se me secaba Y pues estaba Gucci, wey Estás como Pero Esa vez O sea, se me soltó, wey O sea, así me pasé de verga, wey Pasé de cuenta que yo estaba sentado, wey Le dejé ir, wey Dije, chinga, su madre Le dejé ir, wey Pues me salió todo, wey A la verga, wey Pues me mea ya en la verga, wey Y había un charco Y yo me senté en el charco Pienso que una vez en la fiesta del día del niño El profe se le quemaron las hamburgasas Y yo tragué un putero Y antes de irme de la escuela Me cagué porque mis sueños se comía Y los sueños ya estaban cerrados Literalmente estaba en la puerta de los baños Con su sueño todo Tan cerca, fueron tan lejos Confieso que una vez estaba en secundaria Tenía un compañero que era bien raro el wey Y estábamos acabando clase de educación física Y el wey sacó el pin Y los botió a la directora ¿Qué les pasa? Wey, qué envergas, wey O sea, qué envergas es aquel pinto en la canción física Oh my god Bueno, además me desmenalgué a la profe Bueno, está en el salón Pero fue sin querer O sea, sí quería cogérmela Pero respetable La madre está me puso el culo frente A mi intención era hacer la finta de que la nalguéba Y la más preciso más para atrás Y la nalgué dijo Nada, no hay pedo Wey, wey Wey, guacha También una vez, wey Siempre, siempre me pasaban las cosas en ocasión física Ir al pendejo Una vez estaba en recreo Y una compañera le tiró una manzana A una paloma y la mató ¡Manzanas! ¡Gordo! ¡Cállate a la verga! Wey, pues una vez Estamos haciendo Era como esa madre El examen de educación física, wey Estaba haciendo sentadillas, me acuerdo, wey Y literal ¡Ah, wey! No, deja tú, wey Deja tú, deja tú En esa clase, wey Estaba la morra que me gustaba, wey La verdad Que vengo haciendo una pinche sentadilla, wey Y se me salió un pinche pedo reino, gente, wey O sea, literal, wey Me cagué, wey No, no, no me salió mierda, ¿verdad? No me salió caldo, hay nada Pero me cagué, wey Esa madre de trono Y toda la clase está riendo, wey La neta sí me dio vergüenza, wey Pero yo era el tipo de wey De que, pues si hago algo Pues que quieren que haga, wey Ponemos que me aguanten Vete a la verga, wey Vete a la verga Vete mucho a la verga Vete mucho a la verga Pinche puto Wey, estoy el pro, wey De educación física ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es lo que ha sido que Pues yo, pendejo Fui yo a la verga Pero con chingo de vergüenza, wey No mames, wey Pichoto mamona A la verga O sea, en vez de que tire el paro El culero, wey Oh my god Oh Wey, hola En mi clase había dos gemelas Y a mí me gustaba una El día final de mi clase Me le quería declarar Y pues llegó la hora de irse Y se le iba a decir Y no sé por qué Le terminé diciendo Me gusta su hermana Evidentemente me mandó la verga ¿Cómo cagarla en 10 segundos? Parte 2 Una vez un pendejo De mi salón Pasó su pack Y se le filtró Y el brazo no cierra Y el no grito Simón soy yo El día siguiente Y llegó bien agitado Sin teléfono Y le preguntaba Si no dice No, yo veo las fotos Wey Era la toda más peluquia ¿Qué más te había visto? What the fuck Ya la verga, wey Yo me acuerdo, wey Wey Yo cuando estaba en la prepa, wey Tenía una clase de cálculo, wey Este Y haz de cuenta, wey Que Mi maestra, wey De mi clase de cálculo Estaba chichona Wey Ya la verga, wey Como me encantaba ir a esa clase Como me encantaba, wey Como me encantaba ir a esa clase Aparte allí, wey ¿Se acuerdan de la morra que les dije Que me gustaba, wey? Me tenía por esa clase también Bro No puede ser, wey Wey ¿Qué fue eso, mamón? Bro What the fuck Wey No ¿Qué está la verga, wey? Ya no quiero jugar esto, madre Yo juego mierda No hay a Roquelin Ahí acabamos las confesiones Chau Chau Me va a valer verga en Roquelin, wey Ya me siento en la verga Papá, me toca que se río Ya me siento en la verga En secundaria de las bancas Tenían un tubo suelto Y ahí Amarramos las mochilas De los Que le dan al baño Y así Y una se las amarraron A un wey Ya se iba a ir Hora de salida Y cuando Dieron el timbre Ay, wey El wey quiso correr Y tenía la mochila Agarrada Y se llevó Otra Quise Y la verdad Y por eso se quedó De risa Después No hicieron Un reporte De chiste Pendejo También Tonto Ok, chat Yo creo que aquí Acabamos la La El Confesiones Del chat Como Está Est ¡Gracias por ver!